Si te vas, se me va a ser muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de misiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Y así te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de misiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz No seas, quiero escuchar tu voz No seas, quiero escuchar tu voz No seas, quiero escuchar tu voz Gracias.